¿Tienes un churro? No sabía que fumaras. Lo dejé hace años. Pero necesito algo más que aire en los pulmones. Porfa, nomás uno. Vale, toma. Esta era su cigarrera. ¿Te la quieres quedar? No. Se ve que te gusta. Quédatela. Y la verdad me alegra que la tengas tú. Carajo, Abby. La defraudé. Pensé que si le daba espacio o algo de tiempo volvería a ser la misma. No sé qué decir. Estas cosas se me dan de culo. No digas nada. Hiciste más por ella que cualquier otra persona. Judy, sabes bien que tenía una razón para encontrarla. Lo que cuenta es lo que ofreces. Y le diste la libertad de elegir. Quizá. Pero nunca imaginé que fuera a elegir esto. ¿Recuerdas a Dedos? Que dijo que Abby estuvo con él cuatro días. Ajá. Eso dijo. Abby desapareció del Clouds una semana antes de que aparecieras. Tom me lo dijo después. Yo no podía dormir en las noches. Pensaba qué pasó con los otros tres días que quedaban. Así que investigué más en sus virtus. Encontré a Leñador. Él la tenía. Podía hacerle lo que se le diera la gana. Y lo que le hizo. Cuando se aburrió, la botó al carajo. No sabía que ese tipo fuera un puto monstruo. Creía que solo era un baboso, sin más. Es muy convincente. Yo lo conocía, pero nunca pensé que fuera un pinche enfermo. Tiene que haber algo que yo pueda hacer. ¿Cómo qué? Todavía no sé. Creo que voy a llamar a Sus. Gracias, Ube. Lo siento, pero ahorita quiero estar sola. Te prometo que te llamo. ¿Seguro que no necesitas nada? No, pero gracias por preguntar. Si surge algo, llámame por Olo. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Hey, Rowe! ¡Tengo la pasta! Tengo la pasta para lo de Hellman Vale Anders Hellman, pásamelo tal vez Dos, por favor Tú, haz hueco Siéntate Espero que lo hayas encontrado No se ve a mucha gente con tu determinación Se ve que lo necesitas de verdad Es cuestión de vida o muerte Tampoco se oye eso muy a menudo La botella se queda Ponte un trago, disfruta Salud A la tuya, niña, la necesitarás Gracias, Nix Reina del Afterlife ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho La info no tiene desperdicio ¿Se enrollará? Mira, la Rogue de mis tiempos Era una cabrona fría de cojones Pero se fiaba de su instinto Creo que piensa que das la talla A ver qué tienes El tal Hellman no está en nómina de nadie Al menos no oficialmente Pero aparece en algunos archivos confidenciales de Chianti Filial de Kang Tao Una corpocina Kang Tao lleva años usando la de tapadera Para sus operaciones más delicadas ¿Queda claro? Estarán preparando su traslado ¿Cómo lo sabes? Me sé todos los trucos de esa corpocina Este es esconder al pichón Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kantao ¿Irá Hellman en uno? El tema es... ¿En cuál? Mira las specs de este convoy Un solo pájaro sin apoyo terrestre No hay manifiestos de carga asociados Ya sabemos que cuando le interesa Kantao transporta... Movidas bajo cuerda Pero mira la carga de este VA El sistema ya la ha aprobado Pero es muy poco peso Sin duda no lleva carga a bordo Pero hay una lista de pasajeros Una patrulla de seguridad de Kang Tao Y un BIP Traslado de Chianti Nuestro hombre Esa es la buena noticia Estamos pisando terreno resbaladizo Así que ojito ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción Mira Todo esto es el espacio aéreo de Night City Ni de coña derribaremos el transporte sin que la pasma se entere Y aquí Estamos demasiado cerca de Kantao Tocamos un pelo del pájaro y sus matones se nos echan encima Pero aquí Jackson Plains Un corredor estrecho fuera de Night City y del alcance de Kantao Supongo que es tu día de suerte Una zona muerta Lo trincaré allí Necesitas a alguien que conozca la zona Que monte el operativo y que consiga el equipo Hasta localizar ese pájaro será chungo Conozco esa gama Vimo de los antiguos en acción durante la guerra Son enormes pero rápidos Y además llevan defensas de última generación No podemos disparar a lo loco Ni con una potencia de fuego de la hostia No funcionaría No se trata de la potencia de fuego Hay métodos Y gente que los conoce O que al menos sabe improvisar ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Solo a una Panam Palmer Ya no tiene el apoyo de su clan Pero es una nómada auténtica Conoce esas tierras Y te ayudará No le queda otra ¿No le queda otra? No suena muy tentador Ni para ella Ni para mí Lo tentador tiene un precio Que no puedes permitirte Lo que no puedo permitirme Es cagarla Y no trincar a Helman Tú verás Es tu bolo Esto me da mal rollo V ¿Por qué tiene que ayudarme Panam? Me huele mal Aquí hay gato encerrado Panam Me mueve material De vez en cuando El último trabajito No salió Según lo planeado ¿Algún problema? Un desastre total Perdió la merca Y el coche Panam hará lo que sea Para recuperar la carga Y con ella Su dignidad La conozco Vale La ayudaré Pero si no sabemos Ni por dónde empezar Yo sí lo sé Vale Empieza a largar Rocky Rage Una pequeña ciudad Abandonada A las afueras De Night City Panam Sabe dónde queda Irás allí Recuperarás La merca Y el coche Pero antes Claro está Vas a llamarla Te paso su número Ah, por fin Dabuto Gracias Buena suerte Vamos Respira ¿Eres Panam? Soy Uva ¿Uve qué? ¿Uve quién? ¿Quién te dio este número? Rob Muy bien Boca madre ¿Y ahora cómo me quiere chingar Esa vieja perra? Me importa una mierda Lo que haya entre Rob y tú Tengo un trabajo para ti Ah, chido Pero ahorita estoy muy ocupada Con la merca y el buga Intentando recuperarlos Puedo echarte una mano Área de carga en calle Bonita Cerca del límite de la ciudad Nos vemos ahí Nos vemos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, trato. Ese chif culero. Se chingó mi camión y la merca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja, no hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi tixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso del UBA? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. ¿Por qué Vogue no me dijo que sabía de Nash? Rowe, es mejor ni pensar que se traerá entre manos. Carajo, no soporto a esa perra. No sé, tendrás que preguntárselo. Ah, la neta me aseguraré de hacerlo. Sobre todo voy a preguntarle por qué no dijo que Nash es un rafen. Espera, ¿Nash es un rafen? Sí, anda con los espectros. Es la banda más grande de rafen en la zona. Los conoces, ¿no? Sí, nómadas que han echado de los claves. Sí, más o menos. Los nómadas no expulsan a los suyos porque sí. Imagínate, asesinos, violadores, monstruos. Se juntan en bandas, a veces bandillas. La mayoría tiene recompensa por su cabeza. Joder. Y esa perra me hizo trabajar con basura así. ¿Tendría sus razones? No me digas. Rowe no abre la boca sin pensar en los pros y los contras. Que largar y que no. Rowe no abre la boca sin pensar en los pros y los contras. Bien, ya casi llegamos. Buscamos a mis cuates y nos vamos a Rocky Ridge. Bueno, bueno, bueno. Dichosos los ojos. ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también. ¿Y esta quién es? Mi niñera. V, Scorpion y Mitch. Viejos compas. Eh, peña. ¿Qué te trae por estas tierras, chica de ciudad? La gran ciudad se le ha quedado pequeña. ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo cuando te ve aquí? Solo estoy de paso. Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Panam, tenemos poco tiempo. Ya sé. Los Raffen me chingaron. Y ahora me toca a mí. Pero necesito ayuda. Vénganse. Nos la pelan a nosotros cuatro. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí y que pongamos los generadores en marcha. Ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos apañaremos solas. Cállate. No seas cabrón, Nietzsche. Ayúdame. Esta vez no. Nos necesitan aquí. No mames. No lo puedo creer. ¿Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Panam. No es por Saúl. Es por el clan. Ya lo sabes. Oye, no podemos irnos del campamento ni de coña. Pero, pero, Saúl no dijo nada sobre el equipo. Ándale, pues. Entonces necesito tu rifle. Y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Sí. Gracias, chicos. Agarraré el equipo y me largaré. Parece que de mí no te libras. ¿Decepcionada? No sé. Igual y un poco, sí. ¿Cómo te va, Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? No, me voy pronto. Hablamos la próxima. Eh, Panam. ¿Has traído a una nueva? ¿Lo sabes aún? A ti te valen madres. ¿Me echas una mano con esto? ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches que deberían ser útiles. Agárrala. Listo. Eso es todo. Vámonos. ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? Panam. ¿Te pasas por aquí luego? Ahí para la otra, Ellie. Lo prometo. Bueno, me largo. Sí, sí. Vete ya, venga. Llámanos un día de estos. Cuida de ella, V. Ponle la cajuela. ¿Qué? ¿Qué? Podemos irnos. Sube. Mitch y Scorpion parecen majetes. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedarían en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Aunque ya no soy parte de él. Te siguen tratando como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. Ajá. ¿Tú tienes a alguien tipo familia? Ahora mismo, no. Pero igual, es cuestión de tiempo. Claro. ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? Sí. En Panzers. Trabajaron en la última guerra. ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilotaba. Mitch estaba en seguridad. Ajá. Les dieron implantes de combate muy chidos y un friego de pesadillas horribles. No. Tienes un problema que te cagas con la autoridad. ¿Qué? ¿Rowd? ¿Saúl? ¿Es vuestro líder? Su líder. Tenías prisa por largarte echando leches. Digamos que a Saúl no le gustaría verme. ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para el osal de caldo. Aseguró que habría un antes y un después. Pero tú lo viste. No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena. La chingada tierra prometida. Quería algo diferente. Mejor. Pero Saúl es un pinche cobarde. Va a arruinar al clan. Estoy segura. Rocky Ridge. Es un agujero desierto y polvoriento en mitad de la nada. La gente se piró a Enite City o se largó a tomar por culo de allí. ¿Así que sabes todo lo que hay que saber? Iban a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca. Y darle vida al pueblo. Pero pues nunca pasó, claro. ¿Cuántas ciudades fantasma como esa hay? ¿Cientos? En todo el país. Miles. El otro día iba por la I-80. Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio. Y lo oirás. ¿Oír qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas. Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca. Así se mueren los pueblos. No con un golpe, sino con un gemido. Un lamento. Un lamento. ¿Ok? Llegamos. ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los Rafa. Y tenemos poco tiempo para eso. Hay que improvisar. Miremos alrededor. Igual hay algo que podamos usar. Dudo que Rocky Ridge esté más muerto que esto. Aquí no funciona nada. ¿Y? ¿Encontraste algo? Pues no hay. Está todo cortado. Bueno, pues lo haremos funcionar. Los Raffens caerán después del anochecer. Les tendremos una sorpresa. Solo necesitamos que fluya algo de energía. Revisemos la subestación. Vale. He encontrado los interruptores. Pero no hay corriente. No te preocupes. Baja. Ya sé cómo sorprender a los buleros. Bien. La subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? Buena idea. Vamos a conseguir electricidad. Yo buscaré puntos de acceso. Súper. Seguro llegarán un chingo. Ve tú a saber cuántos. Hay que ser más listos. Y luego llegar a mi carro. Tranqui. Tengo algunas ideas. Intenta entretenerlos en el cruce. Sí, diablos. Perfecto. En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. No va. Bien. Primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en la azotea es chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. Traeré el carro. El panel de control no tiene broncas. Conectaré el circuito al suministro de energía. Eso debería funcionar. Solo tenemos que encenderlo. Tráeme las pinzas de la cajuela. Lo encenderemos con la batería del coche. Cable rojo conectado. Dame un segundo. Tengo que enganchar todo esto. Listo. Ahora el cable negro. Bueno, ahí murió. Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante. Ok. Tenemos voltaje. Prende la terminal adentro y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea. Entendido. Me subiré a la torre. Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata. Volteas el posible cuando yo te dé la señal. ¿Entendido? Sí, señora. El cuadro eléctrico tiene corriente. Cámara. Vamos a divertirnos con ellos en el cruce. Pongámonos en posición. Ahora esperamos. Recuerda, apenas los veamos, nos das energía. ¿Por dónde van a venir los Raffen? ¿Alguna idea? Diría que del noreste. Desde la autopista que nunca se terminó. Hecho. Cúbreme por si acaso. Claro.